Arranca a toda velocidad en tu nuevo Volkswagen Bento, una versión Comfortline TDI en color beige titanio metálico. Te brindará una gran potencia gracias a su motor 1.2 litros de 4 cilindros. En el interior tienes aire acondicionado, radio AM FM, vidrios eléctricos. ¡Corre antes de que te lo ganen! Nos vemos en cargo a Volkswagen Semi Nuevos Gonzalitos. Espera, antes de que te vayas dale click al botón de suscribir y síguenos en nuestras redes sociales para que seas de los primeros en enterarte de las novedades de nuestros autos y las promociones que tenemos para ti en Car One Group.